Tenemos ahí a nuestro compañero Ángel Pons en el lugar donde ha aparecido ese cuerpo. Cuéntanos, ¿qué hipótesis baraja la policía, compañero? Sí, en el peor presagio se ha confirmado y el cuerpo de la chica ha aparecido aquí en la playa de la Marbella. Concretamente, justo en ese espigón, al final del todo donde hay esa roca, se la encontró una mujer el lunes que paseaba por esa zona y los bomberos tardaron cuatro horas en rescatar el cuerpo debido al elevado estado de composición en el que se encontraba. Llevaba varias horas en el agua. Cuando sacaron el cuerpo del agua ni siquiera pudieron llegar a saber si se trataba de un hombre o una mujer y esta mañana la han identificado y han visto que se trataba de Ana Castro, la chica que desapareció hoy hace 11 días. Hemos hablado con los Mossos de Escuadra y nos dicen que el cuerpo de la chica presentaba varias lesiones por haber chocado contra las rocas pero que en principio y en apariencia no había indicios de criminalidad. Es decir, que no descarta la hipótesis de un accidente u otras causas. Esto es algo que deberá aclarar la autopsia que se le está practicando en estos momentos, Ana. Ángel, le imagino que después de días esperanzados en que el cuerpo apareciera con vida, en que su hija volviera a casa, ¿cómo se encuentra la familia? ¿Has podido acceder a ellos? Sí, hemos hablado con ellos. Evidentemente están muy tocados. Ya llevaban muchos días con atención psicológica. Ayer teníamos que hacer un directo justamente hace 24 horas para este programa con la madre. Solo pudo estar el hermano porque la madre estaba en urgencias. El hermano ayer aún tenía la esperanza de poder encontrarla con vida. Aún ayer colgaba carteles con la foto de su hermana por el barrio. Y hoy ya te puedes imaginar cómo les ha sentado la noticia. Ellos están a la espera de la autopsia. Ellos siguen asegurando que no se fue por su propia voluntad porque no se llevó ni ropa ni dinero, que estaba feliz, que estaba contenta y que no había tenido ninguna riña ni ninguna pelea con su familia. Y en la cabeza tienen muchas preguntas, sobre todo dos. La última vez que se la vio fue en la plaza Virrey Amat, muy cerca de su casa. La pregunta es clara. ¿Qué pasó? ¿Cómo apareció aquí, a 8 kilómetros de esa zona, a 15 minutos en coche? ¿Qué pasó en ese tramo de horas? ¿Qué pasó en las siguientes horas desde que fuera vista por última vez a las 11 de la noche del 27 de abril? Y otra pregunta. El último contacto con la familia fue a las 11.40. Fue una llamada telefónica. La madre llamó a la niña para preguntarle que dónde estaba, que a las 11 tenía que estar en casa. Y la niña llorando le dijo que estaba en el hospital con un amigo suyo que había tenido un accidente. Algo que no han podido probar los Mossos. Y ahí la pregunta que se hace la familia es si esos llantos eran una señal de que le estaba pasando algo malo o simplemente era una excusa para quedarse más horas. Esto es algo que deba crear la autopsia y la investigación de los Mossos que empezó hace justamente hoy, 11 días, el mismo día que desapareció Ana Castro. ¿Cuántas preguntas en el aire, Ángel? ¿Y cuántas respuestas que todavía habrá que encontrar? Gracias por esta conexión, por traernos la última hora. Y vamos a seguir con más cosas porque esta mañana Isabel...